Bienvenidos a las 5 cosas que podrían pasar para WWE Hell in a Cell. Aquí en pantalla te mostraré los horarios para que puedas ver Hell in a Cell, además te invito a que puedas estar en la narración en el cual será transmitido aquí en el canal. Deja tu gran pulgareo arriba para este video y sin nada más que decir, vamos a comenzar. El primer combate en el cual vamos a comenzar con este video es Alexa Bliss contra Shayna Baszler, un combate que literalmente no tiene ninguna historia relevante, solamente un enfrentamiento de Shayna Baszler por la venganza en el cual Lily la atacó a ella, pero de ahí en lo demás no hay nada. La forma en la cual estructuraron la historia no tiene nada que ver, es una historia simple, sin momento, sin nada, es algo cero, completamente aburrido en el cual siento yo que Alexa Bliss va a ganar. Y la verdad no llama mucho la atención este combate. El siguiente combate sería Seth Rollins contra Cesaro, un combate que viene dándose desde WrestleMania 37, un Cesaro en el cual quiere tratar de vengarse por el ataque último que le ha hecho Rollins, y literalmente la historia no conlleva a nada más. Siento yo de que esta rivalidad debía haber acabado en el último SmackDown en el cual se enfrentaron, pero ahora lo tenemos en esta manera. Siento yo de que si Cesaro gana, va a seguir la rivalidad entre Rollins y él. Y Rollins al ganar sería que Cesaro se va a ir por otro camino. Por esa razón siento de que Rollins debería ganar en esta noche, porque no habría otra oportunidad para ver este combate nuevamente. Y ya deseo de que acabe esta historia. Número 3, Rhea Ripley contra Charlo Freer por el campeonato femenino de Monday Night Raw. Un combate que debió haber sido tan llamativo, pero lo convirtieron en un combate simple. Una rivalidad que la verdad no llama la atención. El público hubiera visto este combate en Monday Night Raw. Rhea Ripley podría ganar a Charlo Freer o Charlo Freer derrota a Rhea Ripley. De alguna manera, esto perjudica a ambas superestrellas. Si Rhea Ripley derrota a Charlo Freer, Charlo Freer mataría su credibilidad del personaje en el cual ella ha formado. Pero si Charlo Freer derrota a Rhea Ripley, estaríamos estancándonos otra vez en esta rivalidad. Por esa razón siento yo de que una de ellas al ganar va a perjudicar a la otra. En mi persona no tengo ninguna decisión precisa. Ustedes a quién prefieren de que gane para este combate. Número 4, Bianca Belair contra Bayley. Por el campeonato femenino de SmackDown dentro de la Sela Infernal. Esto me agradó bastante el último viernes. Porque Bianca Belair ya era hora de que diga que ella quiere tener una lucha mano a mano contra Bayley dentro de la Sela Infernal. Para así cambiar el método del combate en el cual ambas se implementan. Bianca Belair puede derrotar a Bayley. Igualmente Bayley puede derrotar a Bianca Belair. Cualquier resultado en el cual se dé en esta lucha de Sela Infernal sería lo esencial. Un combate extraordinario en el cual ambas nos van a regalar. Y esta lucha sería súper genial para mirar. Número 5, Drew McIntyre contra Bobby Lashley por el campeonato de la WWE. Al fin este será el último capítulo de Hell in a Sela. Bobby Lashley contra Drew McIntyre. Una rivalidad que se extendió desde WrestleMania 37 y ahora por fin finalizará. Y ahora lo que veo es que Drew McIntyre seguramente va a llevarse la victoria. Muchos opinan de que Drew McIntyre debería perder la lucha contra Bobby Lashley. Bobby Lashley se está formando como un rudo en el cual te vende. Pero después de haber visto Roman Reigns contra Rey Mysterio el último viernes. De alguna manera tiene que finalizar Hell in a Sela con un final feliz. Y por esa razón siento de que Drew McIntyre va a llevarse la victoria. El público tal vez lo van a bucear. Otros tal vez lo van a querer. Pero en caso también hay que reconocer la razón. Bobby Lashley a derrotar a Drew McIntyre es seguro de que se va a enfrentar contra Brock Lesnar en Summerland. Y ninguno de nosotros nos gustaría de que Brock Lesnar derrota a Bobby Lashley. Porque Brock Lesnar va a regresar para ganar, no para perder. Y enfrentarse por el campeonato de la WWE va a ser perjudicante. Ya que veríamos el campeonato fuera nuevamente de las programaciones. Y es por la sencilla razón en el cual siento de que Drew McIntyre merece ganar en esta noche. Sacar de otra manera a Bobby Lashley en televisión para que si se forme la rivalidad contra Brock Lesnar. Con una venganza. Y eso sería lo esencial para esta noche. Drew McIntyre venciendo y levantando el campeonato de la WWE. Y bueno amigos, díganme aquí en los comentarios que otros resultados pondrían para este pay per view de esta noche. Los leo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.